Cuando ella así tan bella se acercó Con su aliento a chicle y ron ella me enamoró Cuando aquella noche ella me besó Se alinearon las estrellas en mi habitación Yo estaba seguro que tú ibas a ser mía Pepe te lo juro, te quiero María Yo te miré y tú me miraste y comenzó nuestro gran cuento Lleno de locura y dos millones de sueños Abrimos rumbo al amor y de la mano nos cogimos Íbamos caminando, te sorté y nos perdimos María, tú me dejaste escapar Yo pienso mirar atrás porque tu amor es mentira María, María, tú me dejaste escapar Yo pienso mirar atrás porque tu amor es mentira María, María tan peligrosa que te pica como Mandy La versión picante de la María de Ricky Martin Te llaman, te ganan, tú picas, muerdes la manzana Ya estás en su cama La barra te agarra y no te suelta hasta mañana Es más dura que la guitarra de la María de Santana Sigues teniendo ganas, woman María, María, tú me dejaste escapar María, tú me dejaste escapar Yo pienso mirar atrás porque tu amor es mentira María, María, tú me dejaste escapar Yo pienso mirar atrás porque tu amor es mentira María, yo te miré y tú me miraste Y comenzó nuestro encuentro lleno de locura Y de un millón de sueños Abrimos rumbo al amor y de la mano nos cogimos Íbamos caminando, te solté y nos perdimos María, tú me dejaste escapar Yo pienso mirar atrás porque tu amor es mentira María, 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 tú me dejaste escapar Yo pienso mirar atrás porque tu amor es mentira María